Hola a todos y bienvenidos a Overwatch Estamos en un mapa que se llama Hollywood Como pueden ver es muy hollywoodense todo No se como estoy sobreviviendo todavía Crap, 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 crap Estoy jugando con el soldado... 98 o como se llame Cuidado que el tipo que está en el fondo lanza ganchos Y si, hubiese sido más mala manera de morir que no lanzar un ganchito Uy, puedo... Uy, casi me agarra El mono se va a encargar de ella Ah, bueno, eran 3 contra 1, que más se podía hacer Este es horrible, pero bueno Todavía sigo vivo Si, es que es bueno que todavía sigas vivo Como mono, ¿no me oferraría al mono para montar al mono? Nunca es malo montar al mono Ahí están, ahí están Listo, bien, maté a Widowmaker Y es que podríamos lanzar uno de estos Bien, lo maté Tengo ulti Estoy tocando varios enemigos para poder... Ay, pero hay que defender, nos estamos defendiendo Vieron a salvar el día Vamos, hay que defender el auto, la limusina, no sé por qué, pero hay que defenderla Ay, pero... Ay, me nipió, me nipió Sí, se llama el Avenger, es un Vengador Y está disparando a cualquier lado, menos donde están los enemigos Sí, ese fue un movimiento muy estúpido, amigo Vengador Rápido... Mira, si yo no defiendo, no defiende nadie Ahora... No, pero... Bueno, sin equipo no se puede hacer mucho Se dan cuenta que soy el único que está como defendiendo Y los demás están haciendo estupideces Ahora hay que defender el carrito por 5 minutos Muy bien Creo que le dan más minutos cuando llegan al punto blanco que está ahí arriba Ustedes lo ven Mi amigo mono, a ver si haces algo ahora Lo único de este juego es que me he dado cuenta de todo lo que he estado jugando Es que todos los personajes son muy buenos Y si se saben utilizar pueden llegar a ser muy OP Todos No hay ninguno así como que sobre el otro Uno sobre el otro No, 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 son todos muy buenos ¿Dónde se...? No sé qué habrá pasado con Widomaker Está con un HP y... Y voló Ustedes la vieron volar Cuidado que se... No, no, pero... No, no, pero... Pero miren... No, pero... Se congeló No sé si se metió en un... En algo de hielo para no ser eliminada Ah, no, pero me mató la otra Sí, porque a dos tienen que ser Porque con uno no pueden Me tienen que matar a dos ¿Se dan cuenta? Bueno, no hay que hacer yo solo contra ese tanque Va a explotar, va a explotar, va a explotar Pero... ¿Cuánto rango tiene esa porquería? ¿Qué más da? Tengo bucti Vamos a ver si podemos utilizarlo con nuestros amigos acá What? What? Pero... ¿Saben qué? No... Voy a jugar a matar nomás Y al que el equipo no está ayudando en nada Bien Yo utilizo su ulti, así que... Se puso inmortal parece, no lo sé Bueno, se lo llevo... Muy bien Excelente ¿Cómo llegó esa ya? No lo sé, pero no importa Sí, sí, ahí ya viene No... 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 Pero miren qué... Poder más asqueroso es Bueno, evito que me congelara Y me mataron igual Detesto a ese personaje que ande congelando gente. El peor personaje de todos los tiempos. No, no, nos quedan dos minutos que defender. Si es que no llega al punto. No, no, no quiero que me congele. Detesto ese mono que congela. Me salvé. Estuve a punto de seguir volando. Ven aquí soldado tanto. Ahí se está curando. No te cures. Ok, tú te curas y yo me curo. Ajá. No sé qué pasó, pero no importa. Bien. No, no, no. Cuidado. No, no, cuidado. Va a ser explotado, va a ser explotado. No, 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 no. No sé cuánto rango tiene este porquería de ataque. Cuidado. Vamos. Desperdición absolutamente a mi ulti. ¿Dos por uno? Yo quería lanzarle, pero no lo tenía cargado. Sí, mi equipo está siendo amasacrado. Vamos, vamos, aguante 20 segundos. Si se está moviendo, cuando alcanza cero va a ser overtime y por ende no se va a acabar en la partida. Como ahora. ¡Brupp se congeló! ¡Detesto a ese mono! ¡Y le congeló a mí! Les dije que detesto a ese mono. Les dije. No, entre los tres no puedo matar a uno solo. O sea, yo solo me puedo matar a los tres. ¡Ay, me va a congelar, ¿cierto? Ya, pero... ¿Vieron? Suele pasar esto mucho en Overwatch. Cuando uno está a punto de ganar, como que el equipo contrario tiene un subidón de energía, de moral y todo, y se lanzan y... ¿Y aquí estamos? ¿Qué salió en el cine? ¿Vieron? Han ganado el juego dos minutos más. O uno cincuenta y algo. Bueno, por suerte no fue tanto. Pensé que iba a ser un poco más. Bueno, así que alargamos un poco más el video y vemos qué más nos trae de sorpresa Overwatch. ¡Pero! ¡Ese mono desgraciado que congela! ¡Obvio que me mató él porque me congeló a una mujer! ¿Qué personaje más desagradable es el que te congela? ¡Están avanzando como nunca! ¿Y dónde está el equipo? ¿Por qué estoy solo con Widomaker acá? Mira, si soy hielo. No, pero qué imbecilidad más grande. ¡No murió! Sí, te pasaste pa' malo, robot. No me mataste y eso que estaba como con un nodo de vida. Sí. ¿Ven? Es otro personaje estúpido que... ...deja su robot y sale... ...con full vida. Bueno, si el tiempo se acaba ahora, ganamos. Porque nadie moviéndolo parece, según veo en el mapita de arriba. El pequeño mapita. ¿Cuánto he matado? 16. No es tanto, pero... ...es mejor que nada. Mientras no hagamos algo estúpido... ...creo que podemos ganar. Vienen, vienen, vienen. Los escucho. Escucho disparos y todo, pero... ...no sé dónde. No, por detrás, por detrás. No, no, no. Sí, es algo estúpido. No debía haberme vuelto. Ganamos, 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 ganamos. Bien. Uff. Es el tipo de emociones que se ven en Overwatch. Se acabó la película. Y también se acabó el video. Muchas gracias por vernos. Ya vemos la jugada de la partida, que no fue mía. Pero debió haber sido mía, porque yo creo que hice lo mejor. Algo que el equipo no hizo nada. Bueno, estoy al lado. ¿Se dieron cuenta? Salí por ahí. Oh. Oh. Bueno, a ver. ¿Salimos al menos a los premios? No, ni siquiera fuimos llamados a los premios. Ah. Así es la vida de injusta. Pero bueno, gente. Ustedes tienen el video ahí. Veanlo y comprense Overwatch, porque está muy bueno. Suscríbanse al canal. Síganme en Twitter. Quédeme en Facebook. Que también nos vemos. Chao, chao. Chau, chao. Quedeme en Facebook. ¡Suscríbete!